¡Gracias! 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 Vamos a dar comienzo al pleno extraordinario y urgente, motivado por la aprobación de la cuenta general, en fecha, la concesión de manial para iniciar obra de diputación y concretar el cargo de dedicación exclusiva y poder pagarle a los corredores lo antes posible. Entonces, pues, que bien, yo tomo el favor de la urgencia. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡En contra! ¡Astención! Pasamos al punto número 2, expediente 1053-2023, con acción de manial a favor de la Diputación Provincial de Caceres. Esto es un expediente del Plan Provincial para el impulso de vehículos eléctricos. En un principio se me dio una ubicación que no gustaba a nadie, y al final una cosa cambia el emplazamiento, y lo que procede ahora es eso, conceder de manial a favor de la Diputación para que puedan iniciar las obras. Nos damos un plazo de 20 días naturales, y debido a que la comunicación fue el 29 de agosto, pues, lo teníamos que traer ya. Tiene informe favorable del aparejador, y la ubicación a nosotros nos parece la más correcta. Entonces, nosotros proponemos acordar, otorgar directamente la concesión de manial a favor de la Diputación Provincial de Caceres, sobre las dos plazas de aparcamiento situadas dentro del aparcamiento del Polideportivo, con unas dimensiones de 250 x 5 metros de superficie, cada una de ellas, de la localidad de Montermoso, con una superficie aproximada de 25 metros. Para la instalación, gestión y administración de un punto de recarga de vehículos eléctricos, a instalar, gestionar y administrar en este municipio, mediante el acceso preferente al punto de subministro eléctrico y de unas consideraciones terminadas. De acuerdo con el proyecto aprobado por este Ayuntamiento, y conforme a las condiciones aceptadas por el concesionario y que incluyen en el adheso de este acuerdo. Este acuerdo constituye título suficiente para escribir la concesión en el registro de la propiedad, artículo 2º del artículo 93.2 de la ley 23.3 del 3 de noviembre del patrimonio de las Administraciones Públicas. Y tercero, notificar el presente acuerdo a la Diputación Provincial de Cáceres en la forma prevista en los artículos 40 y siguientes de la ley 39.015 de 1 de octubre, del procedimiento administrativo común de Administraciones Públicas. ¿Tengo de palabra? Sí. ¿Hay un segundo? ¿No? No, no, no. Bien, nosotros en este punto de recarga de vehículos eléctricos, consideramos que deberíamos tenerlo ya hace muchísimo tiempo. De todo es sabido que ya se inició la obra, pero no era un sitio correcto ni idóneo en la vida de la calzada. Yo contesté por eso mismo aquí en el pleno, que lo puse de manifiesto, que no era el sitio correcto ni idóneo. Esta nueva habitación que hemos visto ya de la instalación del centro de recarga, es una de las de la vivienda y cabecilla. Vemos que no afecta a la secundaria y así nos lo confirma aquí el informe técnico del albañador. Vemos también la fundación jurídica que la justificación del otorgamiento de la presión de concesión de la niña se basa en el interés general, al que se van a descener los plazos de apartamentos de toda la concesión, o sea, estamos totalmente de acuerdo en ello. También consideramos que hay que dar el servicio del punto de recarga para vehículos eléctricos, puesto que hay muchísimas, muchísimas personas en toda nuestra región ya que optan por el vehículo eléctrico. Por todo ello, por supuesto, vamos a votar ahora para poder estar en este servicio a en el pleno. Gracias, señora Andrésa. En primer lugar, pedir disculpas porque no está el compañero Carlos, no puede estar con nuestro trabajo. Y, a por lo hecho, te tengo un problema para volver a insistir y a reivindir en que no son horas de poner el pleno. Que, por favor, hay un área en el que todos los miembros de esta corporación podamos estar en el pleno, ¿vale? Que pueda haber incluso más público, más gente. No son horas, no se puede porque la gente estaba trabajando, compañeros no podían estar aquí porque era imposible de hacer congados a personas que estaban, pacientes que tienen a esta hora. Entonces, creo que teniendo otra hora sería irlo ideal y lo mejor para todos los compañeros del Partido Popular también. Entiendo que incluso con compañeros, con unos compañeros del sitio, probablemente también han tenido que pedir para estar aquí porque ya han empezado la sesión de clases y demás y es imposible. Entonces, lo que entendemos, por favor, es que se pongan un tiempo a nuestro trabajo. No se puede, a las 12 de la mañana, si predicamos, no nos llenamos la boca hablando, de transparencia y de considerar con nuestro trabajo. Entonces, por favor, un poco de respeto con eso. Y en cuanto al punto, el Partido Socialista va a mostrar que sí, vamos a aportar el problema. ¿Seguís el turno? Hablamos. Sí, he sido el que ha conlobado el pleno, no es para la alcaldesa y se ha conlobado el pleno precisamente porque era un pleno extraordinario objeto, por ese motivo. Entonces, los plenos extraordinarios ya se cobran, por lo tanto, se pueden poner también. Creíamos que era necesario y así lo manifestó la alcaldesa en el momento que se habló del tema del horario, de que algunos plenos, a lo mejor porque se requería que estuviera aquí y también personal, porque sí, personal técnico, se tendría que realizar por la mañana. Y eso es un motivo porque es extraordinario y urgente y precisamente por esa urgencia se ha hecho por la mañana. Y decir con el tema de la conciliación laboral y eso, una de las cosas que dicen las ministras de Trabajo, que a partir de las 8 de la tarde, que todo lo que se puede evitar, que se evite. Y nosotros tenemos puesto el pleno a las 8 de la tarde. Por lo tanto, muchas gracias. Bueno, respecto al punto, nosotros hemos aprobado, en Comisión de Gobierno ya se aprobó el proyecto técnico, lo que es conveniente, lo que es necesario para el pueblo. Y entonces ahora la cesión de los terrenos, que es lo que estamos haciendo allí, también lo vamos a aprobar porque el trámite siguiente es necesario para tener lo que necesita el pueblo y lo que se necesita en muchos lugares de España. Gracias. Gracias. Segundo turno en su mano. Gracias. 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 La revisión de oficio consideramos que por razones de economía procesal solo sería pertinente quitar dicha revisión cuando sea resumible que en un corte de dichas indemnizaciones fuera inferior a que se propone. Yo supongo que dentro de dos o tres años el daño de importe sería superior evidentemente. Entonces por eso nosotros proponemos que se reconozca al pleno la revisión de oficio. Ahora si queréis que concretemos las facturas que son. No sé si lo habéis corrido de ver. Vamos al pendiente por pendiente. A ver. El pendiente 608 en punto número 5. El pendiente 608 son las letras que están de letras de la Casa de Cultura. El 674, el punto número 6, son la adhesión de obra por el cortile. El punto número 7, la 710, son las sombrillas de la piscina que también se quedaron sin consignación. El número 8, 845, son contenedores. El número 9, es cierto que este sí tenía contrato en el camión de la basura, sí tenía contrato, pero este contrato se inició en el 2019-2020 y cuando se ha querido terminar de ejecutar en el 2023 ya no tiene consignación. Entonces por eso tiene que terminar aquí. Y el punto número 8, la 968, son dos facturas que aparecieron, una de Agroquil por una de 2021 y otra de la luz del 22. Esas son las facturas que vienen a la omisión de los funcionarios de la Argentina. El pendiente tiene muchísimas facturas, pero son esas, las que se aprobaron. En las modificaciones de crédito que hicimos, las 354 y las 688. Una vez que se aproba la modificación, se publican y no hay alegaciones, pues lo que procede es levantar la omisión de la entorno y luego llegamos a los funcionarios. Entonces, lo hablamos en general y luego lo lo damos por factes o en sumario. Lo digo porque no son dos, son facturas eso, que son ejercicios cerrados, que no tienen que tener una imperfección y que son todas iguales y que tienen condonaciones, o reconocerla por el pleno y pagarla, o revisión de oficio, que es una indemnización patrimonial que le puede suponer al ayuntamiento, más importe de lo que vayan actualmente. Sí, lo he mirado antes y prefiero aprobar la opinión. ¿Manda? Sí, se puede, yo considero, por mi parte, que se pueden tomar todas juntas, son prácticamente todas iguales. Hay que darle reconocimiento y liderar obligaciones, por supuesto, para no ocurrir nuevamente o no de sus funciones de oficio. Y a revisión de oficio consideramos que es más perjudicial que beneficioso porque para administrar los trabajadores, lo más importante sería pagar cuanto antes y quitar la obligación. Bueno, ya he expuesto las anteriores, estamos en contra, entendemos que sí tenemos que pasar por intervención, o sea, al que tenemos miedo a pasar por intervención y nos traemos en contra, como hemos hecho otra vez. Bueno, nosotros desde que estamos en el mismo trámite distinto y en este momento lo que tenemos que hacer es revisión de aprobarlo o revisión de juicio. Es lo que tenemos que hacer. Entonces yo pienso que revisión de oficio, hacerlo del ayuntamiento, aunque sea de otra corporación, sería pegarse un tío en el pie del ayuntamiento, aunque quisiera pegarse a la anterior corporación. Entonces nosotros no tenemos nada en contra de la anterior corporación y además no tenemos nada en contra del ayuntamiento. Entonces lo que queremos es lo mejor para el ayuntamiento. Incluso, aunque lo hubieran hecho mal en estos momentos, es decir, tendría que ver que estuvieran muy mal hecho, que dirán alguna cosa, algo malvado, algo perverso, para tener que decir que no, porque lo otro es perjudicar al ayuntamiento. Y entonces, aunque en algunas cosas no estemos de acuerdo del todo, pero no queremos perjudicar al ayuntamiento, que es lo que salía en caso de no votar a favor de esto. Por lo tanto, lo vamos a votar y creemos que el debate como se está haciendo tiene que ser conjunto, para que se me trata de bien, por la alcaldesa, y creo que la evaluación tendrá que ser punto por punto. El siguiente... En ese punto también el punto también lo va a votar en el camión... Lo vamos a votar por separado, pero son todos facturas de elección anterior. Efecto que el camión sí tenía contrato, pero... son de elección anterior y yo lo mismo no tenía consignación, entonces... El expediente no estaba bien, claro. faltaba alguna pero vamos a votar ¿Una otra pregunta de Alma? Sí, nosotros nada que se le queden a esta cantidad de cuanto antes para no dar nosotros un efecto antes de un ayuntamiento justo por parte de este ayuntamiento también que se reconozca que no podemos seguir siendo un ayuntamiento moroso, por supuesto, como en un estado siendo y nada más, darle reconocimiento cuanto antes y liberar obligaciones para no incluir en el crecimiento de gusto por parte de este ayuntamiento y la mejor forma es de reconocer nada Bueno, el debate es un marco productivo aquí es lo ideal ¿No se cree que se oye lo bien? Sí, por eso, porque es el marco ideal como aplicamos un poco en contra es decir, entendemos que si se deben capitalizar todos los gastos de este ayuntamiento cuando se entregó sin interés se va con deuda a cero y luego es que las deuda a cero no son así que hay pasantes de ella que hay muchas facturas impagadas y por tanto entendemos que intervención debe de dar el interés Yo no tengo para nada el debate yo creo que decía lo que había digamos lo que estamos aprobando pero el debate y cualquier puede debatir lo que quiera y he estado de acuerdo contigo en lo que dices que es cierto que no había ningún déficit es el contrario había superávit pero es cierto que hay muchas hay facturas por ahí también que están saliendo facturas que no se han hecho un proyecto y bueno las estamos viendo las estamos viendo pleno y pleno están saliendo las facturas pleno y pleno y estoy completamente de acuerdo contigo que están saliendo facturas pleno Vale, entonces empezamos con el punto número 5 el expediente 608 que son las letras de frente de la Casa de Cultura para todo lo mismo la propuesta es no someter expediente a revisión de oficio y continuar con el procedimiento en modo de la aprobación reconocimiento de la obligación y ordenación del pago después de que se apruebe la aprobación votos a favor votos en contra atenciones el siguiente punto es 674 de 2023 el siguiente punto número 6 el expediente 674 de 2023 es la dirección de obra del polidepectivo la factura de la dirección de orden votos a favor lo mismo no someter expediente a revisión de oficio y continuar no sé si lo repito todas las veces y continuar con el procedimiento en orden de aprobación reconocimiento de la obligación de ordenación del pago votos a favor votos en contra atenciones el punto número 7 el expediente 710 2023 son las sombrillas de la piscina que también se quedaron sin consignación entonces proponemos eso no someter el expediente a revisión de oficio y continuar con el procedimiento de orden de aprobación reconocimiento de la obligación y ordenación del pago votos a favor votos en contra abstenciones el punto número 8 el expediente 780 845 2023 son los contenedores de la basura lo mismo no someter el expediente a revisión de oficio y continuar con el procedimiento en orden de aprobación reconocimiento de la obligación y ordenación del pago votos a favor votos en contra abstenciones el punto número 9 el expediente 964 2023 este sí es el camino de la basura este sí tiene expediente sí hay contratos pero son desde el sitio anterior entonces por eso también tiene que venir hay que levantar la misión y la función interventora este es el camino de la basura este sí tiene expediente sí tiene contrato pero es empezó en el 2019 es antiguo en el 20 21 y el camino llegó hasta el 22 23 por eso viene ahora pero sí tiene este sí costado con expediente con un contrato y claro entonces el acuerdo es no someter expediente a revisión del oficio y continuar con el procedimiento en orden de aprobación reconocimiento de la obligación y ordenación del pago votos a favor votos en contra pero votos a favor otra vez sí del camino de la basura del expediente 964 de la semana otra vez ah bueno votos en contra y atenciones el punto número 10 el expediente 968 2023 son una factura de agroquímicos luna del 2021 y otra de la luz del 2021 sin cantidad de insignificante pero bueno no tienen consignación y tienen que venir entonces el problema es lo mismo no someter expediente a revisión del oficio y continuar con el procedimiento de aprobación reconocimiento de la obligación y ordenar el pago votos a favor en contra atenciones el siguiente el 91972 es el reconocimiento extrajudicial del crédito del 7 del 2021 aquí en este expediente vienen todas las facturas que hemos estado viendo ahora mismo no sé si la habéis podido ver todos los expedientes y todas las facturas una vez que se levanta la omisión de la función de intervención proponemos al pleno que apruebe a la vista de los informes emitidos anteriormente la liquidación la liquidación de las cantidades a satisfacer derivadas de la cantidad de la cantidad de la cantidad y cuya liquidación asciende a las cantidades editadas al inicio por considerar que existen razones de interés público que aconsejan no acudir a la vía de la previsión de oficio por los graves perjuicios que ello podría ocasionar para las administraciones para los administrados para el tercero que actúa de alguna fe además esta decisión viene fundada en los siguientes motivos que las prestaciones están ejecutadas a satisfacción de la administración que los importes abonados se corresponden con los del mercado y que no se prevé ahora como para la entidad de acudir previamente a la vía de revisión de oficio y si en cambio mucha dilación en la satisfacción de los importes en perjuicio al tercero y un enriquecimiento obtenido de forma injusta por esta administración por ello propongo que por el pleno se reconozca extrajudicialmente los créditos pendientes de imputación presupuestaria y su aplicación al presupuesto del ejercicio por los importes que han sido indicados a fin de poder satisfacer los importes en cuestión en relación con el reconocimiento extrajudicial 07-2023 todas las facturas que hemos visto anteriormente que hemos anunciado la función interventora ahora tenemos que aprobar el reconocimiento extrajudicial que se paga ya está no se va a dar a pedir ¿vale? si viendo el informe de la intervención de todos los informes vemos que la ordenación de este tema anterior que se refiere al artículo 60.2 del docente realicento anude que corresponderá al pleno de la identidad el reconocimiento extrajudicial de que el tribunal de cuentas en su informe del 22.312 del 2020 realizó en las siguientes recomendaciones que su aprobación corresponda al máximo órgano de la entidad local que tiene atribuida competencia de aprobación del presupuesto y decisión del destino de fondo de la cifra local o sea al pleno que durante la realización del expediente se pacúe el informe del órgano sector y del servicio político de la identidad como así lo tenemos conclusión la competencia y en consonancia con el puesto el pleno lo decidirá es un resto de todas las basuras de camión todo todo en todas las basuras que tenemos aquí también hay que recordar que el artículo 26.2 señala que se podrán imputar los precios del presupuesto evidentes las obligaciones procedentes de ejercicios anteriores a que se refiere el artículo 60.2 de expresión del real decreto y a su vez el artículo 60.2 indica que corresponderá al pleno la aprobación de la identidad el reconocimiento de la identidad del presupuesto de esta obligación de esta obligación de esta obligación y también vemos que el informe de detención a la tercera posibilidad de violencia de la validación de juicio de los actos dictados de la organización de ordenamiento a que se refiere el artículo 28.2 atiende al artículo 110 de debería lograr la realización al principio de enriquecimiento de injustos sin causas que es lo que nosotros no queremos que ocurra no queremos que haya un enriquecimiento de injusto por parte de este administramiento y pagar todas estas facturas creemos que deberían ser pagadas para reproducir efectivamente enriquecimiento de injusto de la identidad y el procedimiento ahorita para adoptar este acuerdo es el de el recolvimiento de la judicial de crédito que nosotros estamos totalmente de acuerdo y vamos a apoyar consideramos que es la solución más justa atendiendo al tiempo que ha ocurrido las circunstancias de casos las leyes los derechos de los articulares y los principios de identidad iguales y nada más es decir que por todo lo que hemos visto se identifica perfectamente que son los precios del mercado se identifica perfectamente en este momento se ajusta totalmente el precio del mercado a los medios del pendiente en este sentido podría evitarse ya que el resultado respecto al tercero así sería el mismo o sea que podría evitarse totalmente de acuerdo de ello y por último decir que hemos visto una vez examinada toda esta documentación toda esta documentación que acompaña a los expedientes de recolvimiento de los transnistros de créditos frente a dotación del acto del título político del ensayo para su importación por supuesto vamos a votar favorables por supuesto a ellos también hemos visto que las prestaciones están ejecutadas a satisfacción de la administración que los importes abonar corresponden recibidos de otra vez con los del mercado que no se prevé aquí ahorro o acudir la identidad a la medida de la versión de oficio sería todo lo contrario todo lo contrario y si en cambio lucharía la atención a la satisfacción de los importes un precio tercero y un requisito obtenido de forma ejecuta por esta administración por eso mismo por todo ello vamos a votar por supuesto que se tarde cuanto antes y no se vaya a robar lo que viene también por todo ello no estamos en contra de los pagos estamos en contra de nuestras actividades de nuestras actividades nos vamos a votar en contra pero consideramos que el voto que hemos tenido hasta ahora vamos a votar en contra los procedimientos consideramos que nosotros los votos sumos hay otros procedimientos para hacerlo para fiscalizar esos gastos y para pagar esos gastos y por tanto no se va a ser en contra repito no estamos en contra de los pagos nosotros que como es lo que hemos aprobado anteriormente no serviría para nada nosotros lo que hemos hecho anteriormente aunque podíamos tener cualquier retado pero lo que nos queríamos es que la gente se quiera así y en estos momentos el procedimiento que estamos haciendo es que existe para pagar y entonces estamos subiendo en la carrera pues este es el siguiente del tráneo no se si será el último pues nosotros damos un paso porque si no lo anterior que lo hicimos para que la gente cobrara pues no serviría para nada entonces vamos a votar en coherencia vamos a votar arriba de la ley señor turno señor turno yo estoy de acuerdo también con votar a favor porque para que estamos todos costos también tú si serían unidos tengo una duda por lo que está hablando aquí el compañero que dice que no está intervenido o no está con los intervenidores o no está con los intervenidores o algo no entiendo lo que tú o lo que con eso y a los que dice de fiscalizar no está ya fiscalizado no entiende que tú no está fiscalizar pero no está bueno ya ahora no está pero recontentamente no te estoy a ver si podéis hablar un poquito más alto para no 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 procede, no procedería, pero yo quiero decir, la verdad, pues, bueno, que tiene aquí el reconocimiento es porque tiene todo el procedimiento que requiere el poder llegar a pagar esto y esto es un informe, aquí tengo el informe de intervención, o sea, el informe de intervención tiene, y esto es el procedimiento para pagar. Acabo de montar a favor de la versión de las propias intervenciones. Sí, en un momento, aquí está un informe de intervención, que tú has podido ver, y este es el procedimiento para poder pagar la factura, o sea, está haciendo lo mismo de eso para poder llevarlo a cabo. Ya está bien. Vale. No, nada más. Por favor, dicho, lo mismo, eh, estamos haciendo lo correcto para pagar, para quitar los dinero. Por supuesto, tenemos esta... la ley no, no podemos hacer desde el momento en el final del evento. Como permite la ley, como lo había dicho antes, o a que esta gente como deshacuado antes, por favor, que puedan cobrar porque es un dinero y que no hay enriquecimiento hecho por parte de este incidental por no pagarlo. Hay procedimientos y cada uno, en coherencia a lo que ha propuesto, tiene que votar a favor de lo que ha propuesto, porque es que no tiene más. Es así. Nosotros, de eso, de coherencia con la misma, es decir, que podríamos haber votado lo que votamos antes y ahora votamos en contra. Y creemos que todo el procedimiento viene correcto y tenemos que negar, entendemos que es legal. No somos, para decirse, legal o no legal, pero no somos legales y creemos que viene todo legal. Bueno, una vez debatido, eso, aprobar el reconocimiento extrajudicial del crédito 07-2023 por los importes que aparecen en la informe y en la convivencia de la provincia. ¿Votos a favor? ¿Los reconocimientos extrajudicial? ¿Votos en contra? ¿Y abstenciones? El siguiente punto, el expediente 759-2023. Aprobación de la cuenta general del ejercicio 2022. Visto que la intervención procedió a la formación de la cuenta general de esta corporación correspondiente al ejercicio 2022, juntamente con su documentación, también es el mismo, según la legislación vigente. Visto que la intervención procedió a remitir el correspondiente informe en relación con la aprobación de la cuenta general. Visto que, con posterioridad, la Comisión Especial de Cuentas de esta entidad, en sesión celebrada el 13 de julio, emitió el correspondiente informe preceptivo en relación a la cuenta general de esta corporación relativa al ejercicio 2022. Visto que, mediante comunicación, en el documento oficial de la provincia, la cuenta general fue a un momento de exposición al público durante el caso de 15 días, durante los cuales las personas interesadas pudieron presentar reclamaciones, reparos o observaciones. Visto que, de conformidad con el contenido de la certificación librada por Secretaría de la Corporación, durante el caso de exposición al público en esta cuenta, no ha presentado alegraciones, esto es lo que proponemos, aprobar la cuenta general del ejercicio 2022 y remitir la cuenta general al Tribunal de Cuentas. ¿Tengo que ponerla? Ya está, informado, para las personas que se tendrán en relación al ejercicio de dodo de las cuentas, pues no tengo que oponer nada para que los dodo de las cuentas. Sí, no, viendo todo este expediente, hemos visto que están en todo lo que tiene que hacer, que han presentado expuestas al público durante 15 días y no hay ninguna dilación, por supuesto, es que no se la otra, que en el caso de privado de cuentas, para que las deniestres. Hay consideraciones que voten más de 10 pedos, que estamos en contra, espero que no hay un número para probar la respuesta general y ayudar a la presentación de las cuentas. Nosotros simplemente lo ratificamos, vamos a poner la presentación. ¿Seguro? No tengo nada añadido. No, simplemente que esto hay que mandar, para la respuesta general, hay que mandar a la cuenta general y nos vamos a usar en contra. Nos vamos a usar en contra. Si hay que decir que es obligación, no nos vamos a usar en contra, nos vamos a usar en contra de transparencia. No podemos decir que no va esto, entonces hay que contapar a los hombres, lo que hay que ver, no hay que usar en contra. ¿Qué más hay que preguntar? Yo también, lo mismo, lo mismo. Bueno, pues entonces procedemos a la votación, aprobar la cuenta general del Ejecutivo 2022 y remitir la cuenta general al Tribunal de Cuentas. ¿Votos a favor? ¿Votos en contra? ¿Atención? ¿Atención? ¿En contra? ¿Atención? ¿Atención? No, no, no. No, no, no.